¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es el Dr. Michaels? Creo que es el científico jefe del Aliento del Diablo. ¿Lo has encontrado? Sí y no. Sable afirma que lo tienen bajo custodia en un refugio de la ciudad. Pero no me revelarán su ubicación. Pensaba que trabajabais juntos. Ya somos dos. Vale. Creo que sé cómo encontrarlo. ¡Te aviso si hay suerte! ¿Encontraste al Dr. Delaney en la fiesta? Sí. Y Lee también. Oh, no. ¿Qué ha pasado? Lee lo contaminó e hizo que se suicidase. ¡Es terrible! Alguien debe parar a ese hombre. Lo haremos. Antes de morir, Delaney le dio un nombre. Morgan Michaels. ¿Morgan Michaels? ¿Quién es? No lo sé, pero seguro que trabaja en el proyecto del Aliento del Diablo. ¿Sacaste algo del archivo del Aliento del Diablo? Sí. Escucha, hace cinco años Osborn se dirigió a Fisk y le pidió construir un laboratorio, pero a espaldas de los reguladores. ¿Un laboratorio secreto para el Aliento del Diablo? Sí, es tan peligroso como pensamos. Entiendo el motivo. ¿Y el laboratorio? No está en el archivo. Osborn hizo que Fisk destruyese los registros sobre él. Solo tengo facturas de la cuenta de Osborn para Fisk Construction. Conociéndole, habrá guardado las facturas para poder extorsionar al alcalde. Todo apunta a Norman Osborn. Creo que es el momento de hacerle una visita. No creo que vaya a contarte nada. No pensaba preguntarle. 10-34, informes de tiroteos. Tenemos agentes en el lugar. Agentes cerca de Devil's Surf, acudan rápidamente. Vale, así es como entraré en la oficina de Norman. No puedo entrar ahí sin apagar algunos sistemas de seguridad. Pero si me ven, cerrarán todo el lugar a Calicando. Debería poder piratear los módulos de la red de seguridad desde fuera. Hay cables de red. Solo tengo que seguirlos hasta llegar al módulo de seguridad. Ya está, un módulo de seguridad. Parece que hay cuatro por todo el edificio. Debería facilitar las cosas. Y yo creía que esto sería fácil. A todos los equipos, Eibol. Parece que tenemos un problema de software. Hemos llamado a un experto. Recibido. Seguimos la inspección exterior. Ahí está el segundo módulo. ¿Qué? Atención. Alguien está haciéndose con el control de un subsistema. Iniciendo protocolo, Delta. Caray, todo el mundo tiene drones hoy en día. Equipos Eibol, informad. Inspección exterior negativa. Todo despejado. ¿Aún parece un problema de software? No lo sabemos. Estamos evaluando. Mantened el nivel actual de alerta. Vale. Dos módulos más. Atención, agentes de Eibol. Existe la posibilidad de que tengamos un intruso en el recinto. Estamos analizando los datos. Permaneced alerta. Recibido control. Ahí está. Mierda. Otro subsistema desactivado. Que un equipo escanee el exterior de la planta 85. Recibido. Enviamos un pájaro. Andando. Hola, MJ. Estoy un poco liado. Seré rápida. Tengo una pista sobre la ubicación de Charles Standis. Creo que puedo llegar hasta él y hacerle hablar. Sabía lo del Dr. Delaney. Puede que también sepa algo sobre Morgan Michaels. Vale. Pero no hagas tonterías. Bien. Ya puedo entrar en la oficina de Norma. Con suerte, averiguaré algo más sobre Morgan Michaels y el aliento del diablo. Inspección exterior negativa. ¿Lo cerramos todo? Aún no. El señor Osborne está realizando una llamada importante. Pero seguid buscando. Tiene que haber alguien ahí fuera. No. Aquí solo hay una arañita. Espera, estoy cambiando a una línea segura. Wilson, te llevo mucha delantera. Mi gente ha revisado todos tus archivos. Si intentas sacar a la luz nuestro acuerdo empresarial, será tu palabra contra la mía. Y ahora mismo no soy yo el que está a la sombra. Espera. Norman está hablando con Wilson Fisk. ¿Estatua Neo? ¿Pero de qué estás hablando? La estatua Neo de la casa de subastas. Deben de estar hablando de lo que encontró MJ. ¿Quién tiene el archivo? Pues sí, Norman. Pero no es suficiente. Por eso estoy en pleno allanamiento. Un tanto ilegal, pero moralmente aceptable. Premio. GR27. El doctor Morgan Michaels es el científico, jefe. Pero la dirección del laboratorio está tachada. ¿Crisper controlado por IA? Si funciona de verdad, podría curar las enfermedades genéticas. Fibrosis quística, Huntington... ¡Qué locura! ¡Chungo! Hola. GR27 es el aliento del diablo. Se diseñó para curar enfermedades, pero en su forma actual es un arma biológica. El doctor Michaels lleva siempre consigo la única muestra. Por eso lo quiere Lee. Si encontramos a Michaels, encontraremos el aliento del diablo.